¡Nos declaro marido y mujer! ¡Puede besar a la novia! ¡Ahora sí te mueres, desgraciada! Cassandra, hija, ¿estás viva? ¿Cómo es posible? ¡No te muevas, papá! No puede ser. Cassandra, baja esa arma. No te muevas. Cassandra, por favor. ¡No se muevan! Hija, tienes que ir a un hospital, hija, tienes que ir... ¡Yo no soy tu hija! ¿Entonces es cierto lo que dijo Melissa, que me entasco? ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! ¿Y le he diciendo adiós a la novia, que está así? ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Hija, por favor, no lo hagas, hija! ¡Hija, no dispares! ¡Cassandra! ¡No, Arturo! ¡No! ¿Qué hiciste, Cassandra? ¿Qué hiciste, Cassandra? ¡Dista! ¡Ay! 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 ¡Dista! ¡Bronco! ¡Hay que hablar a Cassandra para que den una ambulancia, por favor! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy! ¡Mi amor! ¡No, Arturo! ¡No digas eso! ¡Vántese a irme! ¡Mamor mío! ¡Dile que me amas! ¡Por favor! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Shh! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Por favor! ¡Tranquilo, Arturo! ¡No te esfuerces! ¡Tranquilo! Te amo, Arturo, te amo. Yo a ti. Yo a ti. Ricardo. Ricardo, perdóname. Por favor, perdóname. Prométeme una cosa. Prométemelo, ¿sí? Vas a ser feliz, Alitrita, toda tu vida. Sí. Gracias. Gracias. Te amo. Chiluco. Abrázame. Abrázame rápido, mi amorcito. Abrázame rápido, mi amorcito. Arturo. Arturo, no. No, no te vayas, Arturo. No, no. No, no te vayas, Arturo. No, no. No, no. No, no. Dat SU. No, no.